Buenas noches, el secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció su retiro del cargo esta tarde. Jaramillo ha semovilizado la dirección del comité que busca la refrendación del mandato del alcalde el próximo 2 de marzo en consulta popular. Hugo Zarrate, subsecretario de seguridad y convivencia, lo sucederá. Guillermo Alfonso, buena suerte. Muchas gracias, alcalde, muy amable. Con esas palabras, el alcalde Gustavo Petro dio por aceptada la renuncia al cargo que venía ejerciendo desde el 8 de mayo de 2013, el secretario de gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de leer la carta que el funcionario le presentó. Respetado doctor, en atención a su generosa solicitud de liderar la campaña, por el no en el proceso revocatorio que se encuentra en curso y con el objetivo de concentrar todos mis esfuerzos en esta tarea, por medio de la presente, me permito presentar mi renuncia al cargo de secretario distrital de gobierno, dignidad que he venido representando desde el 8 de mayo del 2013. Y como hay que deslindar la administración de la actividad política para que entonces usted pueda seguir administrando y pueda seguir trabajando y la administración siga, porque lo primero que van a decir es que el señor alcalde y toda la administración se dedicó, fue a la campaña cuando es todo lo contrario, yo he visto un alcalde aquí trabajando inclusive con más intensidad, con mucho más intensidad, yo por ejemplo he tenido casi la semana pasada hubo reuniones con la secretaría de gobierno en todo el tema de seguridad, cierto, una cosa que usted ha abordado con mucha decisión y que está dispuesto este año a que la seguridad sea uno de los puntos prioritarios de la ciudad. De esta manera el hasta hoy secretario de gobierno asume el reto de liderar la campaña refrendatoria o por el no del mandato de la actual administración distrital.